¿Qué es lo que nosotros buscamos en todas las empresas que han hecho este mismo trabajo de desarrollar un propósito? Es encontrar cultura interna dentro de la propia empresa y también dentro de toda la cadena de valor, proveedores, clientes, comunidad que trabajemos por un sentido que va un poco más allá de lo que usualmente uno logra ver diciéndolo de manera simple, estábamos cansados de que nos vienen como vendedores de tierra y como exportadores de pedazos de piedra porque eso es lo que tiene la gente que no entiende el sector en la cabeza entonces, en ese mismo sentido varias empresas lo habían hecho no es casualidad que viviesen con empresas mineras esa es la tradición la primera vez que una empresa en el Perú reportó algo distinto a sus cifras económicas falta mío en algún momento con sus balances sociales la primera vez que alguien decía oye, yo también contribuyo acá lo hago público, el producto online y lo expreso de esta manera hoy en día no hay una empresa de ningún rubro que no haga un reporte de sostenibilidad es más, la bolsa de valores exige de una manera determinada entonces, en el mismo sentido es una empresa minera que viene ya, viene de afuera por globalización, en el Perú operan empresas globales de tamaño como Tumor, de tamaño como Google American y traen efectivamente estas mismas prácticas que ayudan a un sentir dentro de toda la cadena de valor de por qué estamos haciendo lo que hacemos por qué me levanto todos los días a trabajar en esta empresa haciendo ello y no es casualidad que todas tengan un hilo común, por lo menos en el sector minero todas hablamos de bienestar, mejorar la vida porque precisamente ese es el link que la persona común que no sabe mucho del sector, le cuesta hacer le pongo un ejemplo, siempre lo repito mi insulto tiene, bueno, lamentablemente lo he paralizado por los bloqueos en la región Puno pero ahí está la mina San Rafael en Puno es la segunda productora de estaño del mundo este, el primer productor del estaño del hemisferio occidental bueno, el estaño es el mineral que amalgama todos los circuitos o sea que, si ustedes tienen un circuito, y lo tienen todos en su bolsillo en el celular, lo tenemos acá, lo tenemos acá circuitos hay en todos lados la posibilidad enorme de que ustedes tengan a Puno en su bolsillo un pedacito de Puno es grande ¿no? es el segundo productor del mundo este, y eso lo puedo decir como un montón de minerales casi todos entonces, querer hacer ese link nos ha servido mucho hoy el trabajador de la fundición de Pisco le dice yo no estoy haciendo solamente lingotes, yo estoy generando bienestar este lingote de estaño va a servir para una serie sobre todo en la industria electrónica, en la industria alimentaria de, digamos, productos que contribuyen a ese bienestar a ese mejorar la vida y creo que estamos transformándonos de alguna manera como mineros ya no somos solamente, como decíamos, el trabajador rudo que logra extraer ese mineral de la tierra sino que ahora estoy enlazado en lo más sofisticado quizás de, digamos, el bienestar en el mundo electrónica y vamos a estar, y estamos todos los productores de cobre también en la transformación energética necesaria para el combate digamos, para la adaptación el combate para la adaptación del cambio climático entonces, eso lo tiene muy interesado cada trabajador y por eso sirve este propósito ¿cuánto demoró? mucho, mucho menos lo que yo pensé de hecho, fue como le dimos la clave al trabajador para decir, eso es y por eso no me siento bien en todo el tiempo a mí me sirve mucho cuando me encuentro con algún español que quiere sacar pecho de su vino rojano le digo, mira, ¿y arriba no tienes algo que cubre el coche? ¿de qué está hecho? de estaño y es más, el único vendedor de estaño para España en el mundo es el sur o sea, que tienes uno metido en tu botella de vino rojano y siéntete orgulloso y siéntete feliz porque de eso se trata o sea, nosotros estamos ahí para generar ese bienestar y sí creo que eso el gran reto ahora es llevarlo también hacia las comunidades porque cuando vemos la presentación para poder generar desarrollo territorial tienes que tener condicionantes y aventadores condicionantes, quiere decir, sin eso no paso y por eso es tan difícil la llegada al desarrollo territorial porque son escasos esos condicionantes lo que nos mostraba Armando el capital social cuántas comunidades realmente confían unas a otras internamente como para decir, tiene un mínimo de capital social para poder generar desarrollo institucionalidad cuántas efectivamente comunidades tienen esta institucionalidad formalidad pero en Puma tú puedes decir cómo podemos llegar a eso, ¿no? ahora, son factores externos, es cierto pero la empresa sabe hacer un catalizador para lograr generar, ayudar un poco en esos factores y más todavía con los habilitadores porque nosotros normalmente nos centramos cuando hablamos de desarrollo territorial en uno solo esos habilitadores inversión social y uff, nos hemos sofisticado en el tema tremendamente Darío es un experto en inversión social que te puede recitar cualquiera de las cifras y de cómo se logra desarrollar un proyecto productivo aprovechando las potencialidades de cada sector en eso hemos sido muy buenos pero eso no son los habilitadores los otros tan importantes como este compras locales empleo local dependen bastante del entorno en el que uno está y por eso lo firmo completamente lo he dicho por ahí son ya no somos catalizadores de lograr eso de lograr un poco de esa dependencia voy a poner un solo ejemplo no puede ser habilitador pero un solo ejemplo yo recuerdo una empresa que estaba haciendo un diseño de un plan de cierre el diseño de un plan de cierre social y decía acá está mi estudio de impacto ambiental y tengo 11 comunidades y puedo medir exactamente cuál ha sido el impacto de mi trabajo de mi labor en esas 11 comunidades cuando llevaron a consultor le dije oye, ¿por qué no has considerado esta? hay una doce porque yo nunca hice inversión social en esa comunidad no estaba dentro de los impactos ambientales te recomiendo que la mire cuando se midió una comunidad que no estaba dentro de la huella ambiental que no estaba dentro y por tanto no recibía acá directamente por lo menos estaba en la región pero no recibía tampoco la inversión social directa de la empresa y las cifras desde que llegó la empresa hasta el momento en que estaba cerrando eran impresionantes de crecimiento o sea claramente la empresa irradia más allá de lo que es su huella ambiental irradia económica socialmente porque era impresionante porque era una comunidad que de por sí llevaba una serie de comodidades como para que se instalen ahí trabajadores de la empresa vayan ahí los fines de semana a comprar locales y las transferencias indirectas eran enormes entonces se había logrado un desarrollo que la empresa lo estaba pasando por no advertir que la propia comunidad no lo sabía y que claro se ha podido aprovechar ahí pero es un ejemplo muy claro de cómo hay habilitadores estos van más allá del capricho geográfico que determina el canon que van más allá de digamos el impacto propio ambiental que se determina determinando qué empresas reciben o no más o menos canon más o no menos inversión social entonces el comentario va creo que el esquema que presentaba hablando es bastante claro y preciso porque no olvida eso que es lo que realmente no miramos condicionantes que son raros que son escasos de lo que hay de trabajar y habilitadores que no son siempre los directos de la empresa que tienen que ver con una serie de otros que son escasos Gracias por ver el video.